Ah, vaya, hola. Me llamo María. Actualmente trabajo en mi tesis doctoral en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira, que pertenece al CSIC y está en Granada. En concreto trabajo estudiando la enfermedad de Parkinson, que es una de las más frecuentes a día de hoy en nuestra sociedad, debido en mayor medida al envejecimiento progresivo que está sufriendo nuestra población. Al hablar de enfermedad de Parkinson, probablemente os venga a la cabeza un señor de unos 60 o 70 años, encorvado, al que le cuesta un poquito moverse y al que probablemente también le tiemblen un poco las manos. Pero ¿a qué se deben los síntomas de esta enfermedad? Pues bien, si pudiéramos observar el corte transversal del cerebro de una persona sana, veríamos esta zona de aquí un poco más oscura que se llama sustancia negra y que en las personas enfermas de Parkinson se encuentra gravemente deteriorada. Esto se debe a que las neuronas que lo forman, que se llaman neuronas dopaminérgicas y que regulan los movimientos voluntarios del cuerpo, se encuentran en un estado crítico, ya que muchas de ellas mueren. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues no os voy a engañar. Esta es la pregunta que nos atormenta a todos los científicos que estudiamos el Parkinson. Y es que el Parkinson es una enfermedad que cuenta con muchos factores, siendo el principal factor de riesgo la edad, pero contando con otras causas como las genéticas o las ambientales. Nosotros nos centramos específicamente en las causas genéticas. Para estudiarlas nos valemos del uso del cultivo celular. Y en estos cultivos de células hacemos diferentes experimentos, como por ejemplo la transfección, que consiste en la introducción de ADN de forma artificial en la célula. Por ejemplo, ADN que contenga las instrucciones para que con un poco de tiempo la célula sintetice una proteína mutante que está asociada directamente con Parkinson. Después podemos estudiar la célula mucho más de cerca, con la ayuda de unas moléculas fluorescentes para marcar las estructuras que más nos interesan, como por ejemplo los lisosomas, que son algo así como unos pequeños estómagos que tiene la célula para deshacerse de lo que ya no necesita. O por ejemplo el aparato de Golgi, que funciona como una oficina de correos y se encarga de que todo esté donde tiene que estar. Después y con la ayuda de un microscopio con focal, que además es de alta resolución y que permite ver la fluorescencia, podemos sacar imágenes tan chulas como esta que tengo yo aquí. Estas imágenes son posteriormente procesadas mediante software específico y mediante análisis de imagen se busca encontrar posibles anomalías en la célula. Todo esto contribuye a un mayor entendimiento de la enfermedad y por tanto son unos pasos muy importantes hacia la posterior cura de la misma. Por lo tanto, muchísimas gracias por tomarte tres minutos de tu tiempo en aprender un poco más sobre el tema. Un abrazo.